Aquí estoy Junto a ti mi amor Para que ya no sientas tan cruel dolor Aquí estoy Junto a ti mi amor Para que ya no sientas tan cruel dolor Llórame Cuando yo ya me vaya Ahora sí estar seguro Eres mi bien amada Siénteme Con gran emoción Para que así te sienta también Mi corazón Aquí estoy Junto a ti mi amor Para que ya no sientas tan cruel dolor Aquí estoy Con gran emoción Con gran emoción Para que así te sienta también Mi corazón Para que así te sienta también Mi corazón Para que así te sienta también Mi corazón Mi corazón